¿Podría decirme cuál es el motivo de su estancia en Tetuán? Negocios. Mi nombre es Santiago García Musoles y estoy buscando a María Teresa Rivas González. Mi madre murió hace ya mucho tiempo. Yo no traigo esto, no lo sé. Estaba aquí antes de que tu viniera. ¿Quieres tomar una copa conmigo? Siempre es bueno tener amigos cuando se está fuera de casa. 1935. Entonces yo era fotógrafo, lo que le digo. Parece una lista de bajas. ¿Qué incendio? El señor Otero y su esposa murieron quemados. Parece que también falleció uno de sus dos hijos. Siento, no pueden ayudar. Dígame, porque usted ha venido para algo, ¿verdad? ¿De dónde ha sacado esto? ¿Por qué no se marcha a su casa? Es lo que intento. Pero antes voy a llegar hasta el final. ¡Hijo de puta! ¡Me ganas, Jani, hijo de puta! ¡Miradie! ¿Sabe quién ganó la duro? Claro. En la guerra le ganaron los guas y la perdieron los maestros. No hagas como que no pasa nada, por favor. ¿Qué estás hablando? ¿De qué coño estás hablando? ¡Gran basones! ¡Ratas! Esto no tiene ningún sentido, no tiene. Espero que esto te sirva de atención, hijo. En el fondo todo es una gran... ¡Gran basones! ¡Nos vemos! ¡Gran basones! Gracias.